Otro tema, luego de los cambios implementados en el RENAP, se contabilizan más de 312 mil DPI que no han sido recogidos y más de 8 mil que no han sido impresos debido a la inconsistencia de la información biométrica. Nosotros sobrepasamos esa capacidad. Lo que sucede es que acá el RENAP no tiene toda la responsabilidad de esos documentos pendientes, sino que es el ciudadano el que debe acercarse nuevamente para solventar esa inconformidad que existe. De todas maneras, por medio del registro central, se trata de localizar a todos los ciudadanos para que vengan y se acerquen para poder solventar esta situación. Autoridades del registro esperan que durante los próximos dos meses el proceso de entrega quede regulado. Nosotros actualmente con la maquinaria con que estamos produciendo excedemos la capacidad de producción. Nosotros en estos momentos tuviéramos la necesidad de imprimir mucho más DPI que los cartasenitos que ustedes mencionan, lo podemos hacer. Por eso en algún momento yo les hablaba, excedemos capacidad de producción, eso ya no nos ocupa. Hemos solventado la crisis, hemos contratado técnicos que están dando mantenimiento, que están pendientes de los procesos. Todo lo hemos logrado hacer por medio de reingenierías que nos permiten ser más ágiles. En lo que va del año se han impreso 857.680 documentos, siendo un 78% de cumplimiento en torno a todas las solicitudes de usuarios.